Pues pendientes de Rafa Nadal nos vamos, mañana primera edición del TD1, contamos qué ha pasado con Bautista y si hay semifinal española. Gracias Nico, les dejamos con el tiempo y después como es sábado toca informe semanal, hoy entre otros temas reportaje de Yolanda Álvarez, la enviada especial de Televisión Española al Open Arms. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.